Seguimos en el Women Leadership Forum, organizado por el diario El Cronista y la revista Apertura. Me acompaña ahora en un panel que seguro va a ser muy interesante, Julieta Peña. Esa es diseñadora de alta costura y empresaria. Yo te defino así, pero además de eso, seguramente son muchas otras cosas. Gracias por estar acá, Julieta. Bueno, queremos conocerte un poco más y saber cómo llegaste a hacer esto que yo te defino, ¿no? Diseñadora de alta costura y empresaria. Seguro que empezaste como emprendedora. Contanos vos cómo es la historia y qué desafíos tuviste que enfrentar y obstáculos para sobrepasar, ¿no? Bueno, hace 20 años que estoy en el mundo de la moda. Comencé por un legado familiar. Mi madre hacía vestidos de novia, mi abuela y muchas tías repartidas por todo el país. Pero bueno, de ella tomé el empuje, la garra, la empresaria que fue, pero fui construyendo mi propio camino. Seguí sus pasos al principio, pero después le fui poniendo mi sello. Con el pasar del tiempo fui pasando problemas, ¿no? Como todos en todo negocio. Ya te digo, en estos 20 años hemos pasado por varias crisis. Seguro. Ni hablar de, bueno, temas personales. Tengo una hija y a veces llevar un negocio con una hija sola no es fácil. Pero frente a las adversidades soy una persona súper resiliente y frente a las adversidades me he hecho mucho más fuerte y he aprendido mucho. Y esto de conectar con las mujeres ha hecho que conecte desde otro lugar, ¿no? Entrevistar novias, quinceañeras, egresadas. Claro, porque básicamente, digamos, haces vestidos de novia que son divinos y ahí tenés un contacto con las mujeres total directo. Totalmente. O sea, es directo con las mujeres. O sea, es a lo que me dediqué hasta la pandemia, solo alta costura. Y todas llegan medio cruzadas, ¿no? También en ese momento, ¿no? ¿Cómo? Cuando llegan a hacerse el vestido de novia, también las mujeres llegan medio cruzadas, ¿o no? Eso es uno de los desafíos. Sí, sí. Creo tener el don de la escucha. Tengo una historia por ahí que amerita. Tuve una adolescencia tormentosa, padecí anorexia. Antes no lo contaba, pero ahora es una manera de sanar. La verdad que frente a este problema y poder haberlo atravesado y hoy sanado, me pone frente a las mujeres desde otro lugar, como está todo dado, ¿no? Con el tema del cuerpo. Y escuchar a las mujeres creo que es una herramienta que previo al diseño del vestido, porque el diseño, previo al diseño en sí, es un acto terapéutico. Yo me siento con una mujer y escucho quién es esa mujer. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, claro que tuve que pasar por problemas para ser la marca que soy hoy. Pero creo que hay cosas puntuales que hicieron de la marca que hoy soy que hacen que hoy esté para donde estoy. Que es apostar con pasión a lo que a uno le gusta. Pero en apostar te digo que tiene que ver con ser constante. No sirve de nada armar un negocio y a los dos meses darlo de baja porque no funcionó. La constancia es una de las herramientas. Segundo, capacitarse. Si uno no se capacita, no estudia, no aprende. Yo soy una estudiante eterna. Siempre quiero aprender más, siempre quiero saber más. Y eso me ha llevado por buen camino. Ser fiel a tu instinto, eso que decís tengo que ir por acá y no escuchar a los demás. Creo que son herramientas básicas para que el negocio funcione. Obviamente rodearte de buena gente y saber tomar decisiones a tiempo. Soy una persona, me considero con mucho coraje y valentía y he tomado decisiones a tiempo que me han puesto en este lugar hoy. Está bueno todo lo que compartís realmente. También en estos encuentros nos retroalimentamos de todas las dificultades por las que pasamos todas. Y es inspirador también ver que se llega a un lugar que está buenísimo. Sobrepasar no solo problemas, crisis como las que decías, laborales, temas que tienen que ver con la economía, sino también personales. Totalmente. Un impacto que tuvieron todas las empresas. Y ahora sí ya te pregunto más como empresaria y como marca fue la pandemia. ¿Cómo impactó eso en tu negocio? Bueno, imagínate que mi negocio fue uno de los rubros más afectados. Alta costura, los casamientos, las fiestas. En principio, no te voy a mentir, hice resistencia y lo sufrí un poquito. Pero después, desde mi personalidad positiva y resiliente, encontré la vuelta y surge mi marca informal. Soul es mi marca informal de vestidos informales para todos los días. Es el vestido que tenés. Exactamente. Vas a poder cantar. Muy bien. Donde, con algunos cortes de telas, dejé de hacer resistencia al cambio y lo tomé como una oportunidad. Tengo esa personalidad y suena trillado, ¿no? Que crisis es oportunidad, pero así fue. Y no solo hoy tengo una línea de vestidos informales, sino que estoy por sacar mi perfume. Y me encontré en un lugar, o sea, la pandemia me hizo conocerme mucho. Cuando uno se conoce y cuando se empieza a hacer preguntas que ya tienen otras respuestas por la edad, por el camino que uno recorre, porque ya llega un momento que me parece que es importantísimo empezar a disfrutar, ¿no es cierto? Todas las mujeres nos levantamos, nos miramos al espejo y después de hacer lo que tengamos que hacer, nos vestimos. Entonces, comencé a pensar en los nuevos valores a la hora de vestirse. La pandemia me abrió mucho la cabeza, soy de leer muchísimo. Y en esto de cómo las mujeres nos miramos, cómo nos tratamos. Y en el vestir hay mucho de esto. Empezamos por ahí. Porque el vestir un poco comunica, ¿no? No solo comunica para las mujeres, es muy importante la forma en que están vestidas, pero no solo teniendo en cuenta la belleza, sino como comunicación. Totalmente. ¿Y estos valores cambian? ¿Cambiaron de hace cinco años a la post-pandemia? Un antes y un después. Mirá, hay tres pasos para mí que son básicos. El conocimiento, conocernos, nosotras, y le hablo puntualmente a las mujeres. La aceptación para después vestirnos. O sea, si nosotras nos conocemos, nos aceptamos y luego nos vestimos, creo que es radical el cambio. Si nos vivimos comparando con otra persona, vamos a vivir en frustración. Si estamos en desacuerdo con la cara que tenemos, con el cuerpo que... O sea, y no lo agradecemos, vamos a vivir en carencia. Y desde la carencia no sale nada bueno. Con respecto a los nuevos valores a la hora de vestirnos, te puedo hablar de varias cosas. Sabemos que es tendencia, el no género, el oversize. De hecho, la semana pasada leí en un artículo de un medio que el 63% de los argentinos no encuentra su talle. Y sabemos que es un tema candente. Si bien en el 2019 la ley fue sancionada, estamos aguardando. Y somos nosotros, los diseñadores, los que estamos en la industria textil, los que tenemos que hacernos cargo de esto y comunicar, ya que ahora las redes sociales después de la pandemia están tan en boga, tenemos que saber comunicar. ¿Qué nos pasa al momento de vestirnos? Creo que se está abriendo otro mundo, que la pandemia nos marcó a todos y espero que todos hayan podido aprender algo de eso. Personalmente hice un trabajo muy profundo y hoy lo puedo comunicar con mis clientas. De hecho, mi marca se humanizó muchísimo. ¿Qué significa eso? Defininos qué es que se humanizó la marca. Comencé a aparecer, comencé a hablar y empecé a seguir mi instinto. Yo soy una influencer nata, desde chiquita. Y dije, ¿qué tiene de malo contar que esto me funciona? Voy a mostrarles que este vestido se puede usar de tres maneras. Como que no quería pertenecer más a lo que estaba bien o lo que había que hacer por ser diseñadora de alta costura. Entonces me habilité haciendo vestidos informales y orgánicamente empezaron a subir los seguidores. Fuiste a tu propio modelo, digamos. No saliste de ese rol para tener otro rol nuevo. Y me encanta cuando me dicen, sí, bueno, vos, porque tenés un lomazo. Y en realidad yo digo, si supieran la historia que tengo, yo vengo de una anorexia, vengo de afrontarlo. Vuelvo a repetirte, hoy lo digo porque me ayuda a sanarlo. Y está buenísimo que la gente lo cuente, porque a todas las mujeres nos pasa, que estamos hasta la modelo más bella del mundo, es insegura. Y todas las mujeres tenemos que trabajar esto. Porque vuelvo a repetirte, es la única cara que tenemos, es con el único cuerpo que vamos a transitar la vida. Y si no nos queremos nosotras, y no nos valoramos nosotras, no nos va a valorar nadie. Entonces humanizar la marca tiene que ver con esto. Empezar a contar el libro que estoy leyendo, empezar a dar tips de empoderamiento, si se quiere, porque me encanta, y creo que este espacio, y te lo agradezco nuevamente, es para inspirar a otras mujeres a que cuando uno cree que puede, lo puede hacer. Por más chiquito o grande que sea. Que somos capaces de llegar a donde queremos llegar. Puede ser más lento, pero no es imposible. Julieta, está bueno pensar un poco cómo se materializa, porque escuchamos muchas veces esto de que cuando querés podés, que hay que seguir los sueños, esto que vos nos contás, ¿no? Inspiración, instinto. Ahora, ¿cómo se hace a vos que te funcionó y que sos esta influencer nata? ¿Cómo se hace para pasar de esa idea, de ese sueño a un emprendimiento concreto? ¿Tenés algunos tips ahí para ayudar? Sí, mirá. Lo primero que se me viene a la cabeza es el PPR. PPR es una sigla que yo puse entre mis amigas. Yo le pongo nombre a todo. Que es el proyecto personal realizable. El proyecto personal realizable para muchos es la zanahoria. Para mí es lo que me levanta de la cama, lo que me hace irme a dormir con esa ilusión. No necesito de nadie. El PPR es esa ilusión con la que uno está todo el tiempo con adrenalina en el cuerpo. A mí el PPR me erotiza. Me hace vivir en adrenalina constante. Y cuando se juntan el sueño y la posibilidad, porque ya si lo podés crear en tu cabeza es porque puede pasar, cuando empiezan a aparecer realidades que hacen que pueda llegar ese sueño, empezás a creerlo. Te empezás a creer merecedor. Y creo que a los emprendedores lo que les está pasando es que no se creen merecedores. El merecimiento está devaluado. Y el merecimiento tiene mucho que ver con el empuje. ¿Cómo nos sentimos cuando nos está pasando? Y esa famosa frase, no lo puedo creer, no saben lo que me pasó. Claro que lo podés creer. Claro que te puede pasar. Si estás trabajando hace muchos años por esto. Entonces, me parece que lo primero que un emprendedor tiene que saber es vivir en gratitud, agradecer todo lo que tiene y creerse merecedor del merecimiento, valga la redundancia. ¿Vos ves que una mujer que está detrás de ese sueño o que tiene en su cabeza ese proyecto personal y que sea realizable, ¿tiene alguna diferencia con lo que piensan los hombres? ¿Nosotras nos tiramos más abajo o tenemos más temores de realizarlo? Mirá, creo que en los últimos años está cambiando mucho todo. Me parece que la mujer está avanzando a pasos agigantados. Cada vez le importa menos lo que piense el hombre. Me parece que es más sensible. Tiene como cierto grado de sueño, ¿no? Yo cuando me hiciste la pregunta dije, el PPR es un sueño. Es un sueño que se puede hacer real. Entonces, me parece que la mujer está cada vez más apostando por sus sueños, cada vez más haciéndolos realidad. Y esto es un mérito propio que nadie te lo puede quitar. No conozco una persona que no tenga un proyecto personal realizable que no sea un poco más feliz que la que no lo tiene. Claro. Hablaste, te pregunto ya para ir cerrando, ¿no? Un poco del crecimiento que se puede tener en el mundo de los negocios, si querés, o en la carrera laboral, siempre acompañado con un crecimiento personal. ¿Cómo se conjuga eso para ser realizable, no? Un propósito. Bueno, a mí lo que me pasa es que puedo querer ser una gran empresaria. Me puede dar mucho orgullo ver la caja de mi perfume que está por salir, la colección de vestidos que puedo armar, el equipo con el que me rodeo. Pero si yo no dejo nada en la gente que va pasando por mi vida, y es acá donde te ligo el crecimiento personal, si yo no dejo nada en cada novia que pasó por estos 20 años, ¿a qué vine a este mundo? La pregunta es, soy buena para esto. Me considero muy buena para esto. ¿Cómo puedo ayudar al otro con este servicio? Doy un servicio. ¿Cómo lo puedo ayudar? Y de esa manera, el negocio funciona. Si te rodeás de buena gente, vuelvo a repetirte, soy una estudiante nata, me encanta capacitarme, hay que tener constancia, no es de un día para el otro, hay que tomar buenas decisiones. Pero cuando se juntan la pasión, el conocimiento y la creatividad, y tenés un buen estudio personal, y sabés a dónde querés apuntar, indefectiblemente, tiene que funcionar, ¿no es cierto?